Hermanos, bienvenidos, yo les bendiga, gracias a Dios que nos ha permitido una vez más estar impartiendo una lección más de nuestra escuela dominical, esta vez es la lección 21, y va a estar basada en el libro de Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, y el título de la lección se llama El Ministerio de Jesús Comienza. Para esto vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que venga a enseñarnos, venga a darnos de su palabra, Padre Santo en esta hora nosotros nos presentamos ante tu presencia Señor, primeramente sabiendo que tú eres el Dios de gloria, el Dios de majestad Señor, y vamos a hablar de tu dulce palabra en esta mañana Señor, sobre los hechos del Evangelio, el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, enséñanos, precioso Espíritu Santo, háblanos en esta hora que tu palabra es vida, y tu palabra vivifica nuestras almas cada vez que la escuchamos. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. La verdad central dice, Jesús comenzó su ministerio con señales milagrosas. Cuando está refiriendo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, está refiriendo humanamente, así como cualquiera uno de nosotros que Dios usa, pero el Señor Jesucristo vino a ser, me refiero humanamente, porque Él no estaba haciendo uso de sus divinidades cuando empezó su ministerio. Entonces, por eso empezó con señales poderosas, con milagros, el Señor Jesucristo. Por eso es que la verdad central comenzó el Señor Jesucristo con milagros, señales poderosas. Allá en Marcos 1.17, el versículo clave dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Fue el primer llamado que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Para eso, sus discípulos estaban, eran pescadores, estaban en sus labores, estaban trabajando. Pero cuando leemos esta escritura, cuando les hizo el llamado a sus discípulos, ya posteriormente, ya habían tenido cierto contacto con el Señor Jesús. Vemos allá en Juan 1.35 al 42, vemos que los discípulos que primero había, que el Señor Jesucristo habla, llama, ya eran discípulos de Juan, Juan el Bautista. Entonces, el Señor Jesucristo les hace un llamado. Ese llamado es muy importante. Cuando dice el Señor Jesucristo, venid en pos de mí, es una decisión que requiere convicción. Jesús fue allá en ese tiempo para los discípulos y lo es ahora en nosotros. Un llamado requiere una entrega total. Un llamado requiere que tenga una obediencia completa a Dios, de tener un sometimiento total a Dios, una convicción, dejarlo todo y seguir a Jesús con toda responsabilidad. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir venir y síganme. Es un llamado que les hizo el Señor Jesucristo y es lo que hicieron los discípulos. Allá en Juan, como les decía, 1.35 al 42, vemos aquí que una lectura sobre el sobre Juan el Bautista y los discípulos o más que nada los discípulos de Juan el Bautista. Dice el siguiente día, el versículo 35 dice el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, por allí, dijo he aquí el Cordero de Dios. Está refiriendo al Señor Jesucristo, lo está mirando y se está refiriendo a él como Cordero de Dios, haciendo una referencia a las prácticas que tenían el pueblo de Israel, que estaban muy familiarizados sobre los mandamientos que Dios les dio allá en el Antiguo Testamento, allá cuando Moisés los sacó del pueblo de Egipto o más que nada los dirigía porque Dios es el que los sacó y los traía. Y Dios les dio mandamientos para poder sacrificar un Cordero y llevarlo al Tabernáculo para que la sangre del Cordero pudiese limpiar los pecados del pueblo y que el pueblo pudiese andar con Dios porque dice que Dios estaba en medio de ellos y los llevaba. Entonces, cuando vio Juan al Señor Jesucristo por ahí, dice he ahí el Cordero de Dios. Aquí no se refiere, pero Juan en el Evangelio según San Juan dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí esta escritura en Marcos dice he aquí el Cordero de Dios. Está refiriendo Juan el Bautista, diciéndole a sus discípulos. Y mira, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. El versículo 38 dice y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo que buscáis. Ellos le dijeron Rabí, que traducido quiere decir maestro, donde moras. Si notamos aquí, el Señor Jesucristo no los está llamando. Ellos están siguiendo al Señor Jesucristo. Todavía no están recibiendo el llamado. Este es el primer encuentro que tiene Jesús con sus discípulos. Todavía no eran sus discípulos, eran discípulos de Juan. Pero aquí el Señor Jesucristo no les está haciendo el llamado. Entonces ellos siguen al Señor Jesucristo y les dice vengan y vengan y vean. Les dijo venid y ve, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés era uno de ellos. Hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Mesías quiere decir. El Señor Jesucristo es lo que el prometido de la promesa que ellos estaban esperando. Y aquí lo identificaron como el Mesías que estaba identificado anteriormente en el Antiguo Testamento. Quiere decir el Cristo, el Cristo que es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 42 dice y le trajo a Jesús. O sea, Pedro vino a Jesús por lo trajo su hermano Simón. Andrés, perdón. Y mirándole a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Allá en Lucas 5, de 9 al 11, es el segundo encuentro que tienen los discípulos con el Señor Jesús. Y esto lo hace cuando ellos estaban pescando, los discípulos. Y luego el Señor Jesucristo los encuentra y les dice, tirar la red más adentro, más al lado. Y cuando ellos obedecieron y lucieron, tuvieron gran cosecha de peces. Lo leemos esto en Lucas. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. De Pedro se estaba refiriendo. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Es la vez cuando vinieron a ver al Señor Jesucristo, que tuvieron un encuentro. Sus discípulos con él. Entonces, allá en Marcos 1, del 1 al 3, Juan prepara el camino. Se está refiriendo a Juan el Bautista, que fue el que vino a introducir, a dar, a preparar el pueblo, a preparar el camino para que fuera la introducción del Señor Jesucristo. Entonces, Juan prepara el camino. Marcos 1 dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos, del que claman el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. El principio del Evangelio, el principio se aplica desde la creación. Vemos en el libro de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, empieza con la palabra, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el Evangelio de Juan, empieza, dice, y en el principio, era Dios. Dios, perdón, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, todo tenía su principio. Entonces, se refiere al Hijo de Dios. Dios era desde el principio. Perdón, Jesucristo, Hijo de Dios, era desde el principio. Él no fue principio de la creación. Él no se aplica al Señor Jesucristo, el principio de la creación. Él era, es Hijo de Dios. Él es Dios. Él fue parte de, de, el Hacedor, o por Él, más que nada, toda la creación fue hecha. Pero Él no es parte de la creación. Entonces, aquí dice, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y cuando se refiere a Evangelio, Evangelio quiere decir buenas, nuevas, buenas noticias. Algo bueno que Dios estaba mandando desde ese momento. Cuando empieza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza desde la venida de su concepción del Señor Jesucristo, vino algo bueno para la humanidad. Buenas nuevas, buenas noticias, porque vino la salvación a nuestra alma. Es algo precioso que, que quiere decir Evangelio. Y eso es lo que está viviente ahorita para toda la creación, para toda la humanidad. Todo aquel que quiera ser beneficiado de este regalo, de este beneficio. Dios todavía nos lo está dando. El Evangelio, buenas nuevas, es lo que quiere decir el Evangelio. Buenas noticias. Allá en Mateo 1.21. Vemos aquí de qué manera se refiere esta, esta buena noticia. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús no fue puesto por María ni por José. Fue dado por el ángel y ha dado directamente su nombre. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino el Señor Jesucristo, a salvarnos de nuestros pecados. Juan 3.16. Vemos el amor de Dios. Vemos las buenas noticias de lo que quiere decir Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Tanto es el amor de Dios, dice Juan 3.16. Porque de tal manera, porque de tanto fue el amor de Dios, que nos amó tanto, que permitió que su hijo unigénito viniera. Para que todo aquel viniera a tomar forma humana, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Evangelio no son nada más un pasatiempo de que se está predicando en todas partes, o que queremos que se pierda el tiempo, que se ocupe el tiempo. El Evangelio es mostrar el amor de Dios que tiene para nosotros. Recuerde que si nunca ha echado mano de ese privilegio, después de muerto, es muy tarde. Ahorita está el privilegio del Evangelio, que quiere decir buenas noticias. Seguimos en nuestra lectura en Marcos 1.2. Dice, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, empezó desde Isaías. Lo que está sucediendo aquí con Juan el Bautista, ya estaba dicho allá en Isaías, en los evangelios del antiguo, perdón, en los libros del antiguo testamento, las profecías del antiguo testamento. Se le dice evangelio, incluso el libro de Isaías, el evangelio, el evangelista, aunque era profeta, era del antiguo testamento. Entonces, desde allá empieza, vemos en Isaías 43, sobre lo que está hablando acerca de lo que está haciendo ahorita Juan el Bautista. Dice, vos que claman el desierto, prepará camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Jesucristo es Dios. Prepará camino, prepará calzada, prepará calzada es una avenida hecha en esos tiempos, no para carros, pero para caminar una calzada amplia, para que pudiesen pasar los carruajes de caballos. Entonces, prepará calzada, prepará camino a nuestro Dios, porque iba a venir al Señor Jesucristo. Es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, preparando el pueblo, preparando el camino para que entrara el Señor Jesucristo en su venida. Allá en Mateo 27, 9, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Está refiriendo cuando el Señor Jesucristo fue entregado por Judas por 30 monedas de plata. Todo esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Es más, el Señor Jesucristo más adelante en los evangelios hace referencia a él mismo de que toda la escritura habla del Señor Jesucristo. De hecho, vemos desde el principio del primer libro del Antiguo Testamento, vemos al Señor Jesucristo, vemos la presencia del Señor Jesucristo y toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 3, vos del que claman el desierto, prepara camino al Señor, enderezad sus sendas, la escritura que terminamos de leer. Entonces nuestra parte siguiente, los de los versículos 4 al 8, guiar a las personas a Cristo. Es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, guiando las personas al Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judá, Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Este hombre, Juan el Bautista era una de las personas importantes en ese tiempo. Muy importantes porque jamás después de 400 años no había venido voz fresca de parte de Dios al pueblo de Israel. No había habido profetas que hablaran un mensaje de Dios al pueblo de Israel. Entonces surge Juan el Bautista y estaba trayendo este mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. De hecho, lo que Juan el Bautista está diciendo, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si alguien desea el perdón de sus pecados, necesita humillarse ante el Señor, su Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Necesitamos pedir perdón con humillación y humildad, sin arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que sientes oscura, sientes dolor por el pecado que estás haciendo, que está causando tu alma, que está causando tu vida. Y después trae efectos a los demás que nos rodean. Eso es el pecado. Pecado es algo dañino, algo que mata. Entonces arrepentimiento, se arrepiente uno y si uno no se arrepiente, no hay perdón de pecados. El arrepentimiento es ante Dios, ante nuestros semejantes, después que nos hemos arrepentido ante Dios. Entonces es lo que andaba predicando Juan el Bautista. Arrepentimiento y perdón de pecados. Dice, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. De hecho, allá en Segunda de Reyes 1 a 8, vemos que también Elías también tenía ese mismo vistuario que Juan el Bautista. Dice el versículo 8, dice 1 a 8, Segunda de Reyes 1 a 8. Y ellos respondieron, hablando, le estaban hablando al rey acá, dice, un varón que tenía vestido de pelo y tenía sus lomos como un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, el rey Ocasías, dice, es Elías, Tisbita. Así lo identificó, sí, porque así esa es la vestidura que tenía Elías allá en el Antiguo Testamento. Dice, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Por eso es que Juan el Bautista fue un hombre muy importante que el Señor Jesucristo mismo dijo. No ha habido otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista tan grande. Es un hombre importante porque la importancia fue la obediencia que tuvo ante Dios. No para él crearse su nombre o crear nombre o crear su importancia, sino para obedecer, traer la introducción al que viene detrás de mí. Dice, el que es más poderoso que yo, el que ni siquiera soy digno yo. Qué lindo es tener esa actitud que Juan el Bautista tenía. Por eso el Señor mismo, el Señor Jesucristo, lo estimaba grande. Y cuando venían a él los fariseos, porque venían a él los fariseos y seduceos y doctores de la ley, y venían porque creían que, no creían en su predicación, pero creían que era una persona importante. Y vemos aquí en Mateo 3, 7, y los siguientes versículos dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, él les decía, fíjese el vocabulario que usaba Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Wow, es algo duro para esta gente que se creía santa, que se creían doctores de la palabra, doctores de la ley. Pero no sabían lo que estaban haciendo. Dice, ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué tienen temor? No, arrepiéntanse, más adelante les dice, arrepiéntanse y haced obras dignas de arrepentimiento. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, no nada más un fingimiento de arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, se mira en las obras, se mira en el fruto de nuestra vida, se mira en el cambio de nuestra vida. Esas consecuencias del arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque eso es lo que decíamos los fariseos. Somos descendientes de Abraham nosotros, como tal tenemos todo el linaje de Abraham y tenemos todo el derecho de ser hijos de Dios. Pero aquí le está diciendo totalmente Juan el Bautista que estaban equivocados. Era importante y es muy importante lo que ellos eran. Pero lo más importante es un sometimiento a Dios. Vivir una vida en sometimiento y temor de Dios. Nadie es más importante que nuestro Redentor. Nadie, como tal, lo más importante es someternos a Dios en obediencia. Abraham, tenemos por padre, dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham a un de estas piedras. Es lo que le está diciendo. No piensen que por esas actitudes, sino piensen realmente de ser realmente hijos de Dios. Dios, versículo 10, dice, y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Es lo que vino a ser el Señor Jesucristo. Traer el reino de Dios completamente a la presencia del hombre. El Espíritu Santo, el que quema, el que controla, el que da vida, el que vivifica. Dice, yo la verdad bautizo con agua, pero el Señor Jesucristo es todopoderoso. Es muy importante reconocer lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado por Joel también en el Antiguo Testamento. Entonces, todo esto se cumplió y se está cumpliendo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que es lo que cuando está diciendo esta escritura de que. Él limpiará su era y recogerá su trigo en su granero. Es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Es lo que está haciendo ahorita el Evangelio. El que no crea a Jesucristo no lo va a forzar nadie. Dios no lo va a someter a que crea. Pero nunca va a venir a la presencia del Dios viviente. Del único Dios verdadero. Porque a eso vino el Señor Jesucristo. A darnos perdón de pecados. Qué lindo es eso. Los siguientes versículos van a ser del 9 al 13. Capítulo 1 de Marcos del 9 al 13. Comienzos del ministerio. Bautizado y aprobado. El versículo 9 dice. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Versículo 12 y luego el espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era atentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El versículo 9 dice. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor Jesucristo salió por sus propios labios. Él dice yo no he venido a quitar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Y uno de los requisitos que el Señor Jesucristo estaba haciendo es fue a bautizarse por Juan. Más adelante vemos que Juan se oponía a bautizarlo. Pero el Señor Jesucristo es deja ahora esto. Es necesario cumplir, es necesario obedecer. Entonces el Señor Jesucristo cuando empieza su ministerio. Lo empezó por allí en el año 27 a los 30 años de edad. Vemos esto en Lucas 3.23. Dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. De 30 años empezó el Señor Jesucristo su ministerio. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, vino la mayor parte de su, vivió la mayor parte de su vida en Nazaret. Porque también eso era todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Fue para el cumplimiento de la palabra de Dios. Ya estaba profetizado que tenía que ser nazareno. De Nazaret. Allá en Mateo 2.23. Dice y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Que habría de ser llamado nazareno. Es lo que termino de decir. Entonces bautizado, el bautismo del Señor Jesucristo. Allí lo vemos en Mateo 3.13. Dice entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado. Subió luego del agua. Y ella aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algo precioso sucede aquí en el bautismo del Señor Jesucristo. Podemos ver la Trinidad misma. Vemos a Dios Padre hablando desde los cielos. Vemos a Dios Hijo saliendo de las aguas bautismales. Vemos a Dios Espíritu Santo viniendo a la presencia de Dios Hijo que es el Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Qué lindo está esto. El Espíritu Santo vino primordialmente. A lo mejor surgen muchas preguntas y a lo mejor dirán. Bueno, si el Señor Jesucristo es Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo que es Dios a la presencia del Señor Jesucristo? Bueno, es amplio este tema, el tema de la Trinidad. Pero primordialmente cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él hizo uso exclusivamente de su humanidad. Y para poder llevar a cabo su ministerio, el Espíritu Santo vino para dar unción a su persona, para ungirlo para su ministerio. Es lo que hace el Espíritu Santo, nos da unción. Viene directamente de Dios para ungirnos. Cuando queremos o cuando Dios nos llama para un servicio, tenemos que pedirle que Dios nos unja con su Santo Espíritu para que podamos llevar a cabo lo que Dios nos lleva. Es lo que hizo el Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Él no hizo uso de su divinidad para poder llevar a cabo su ministerio. Sino que lo hizo humanamente y hizo uso de la palabra de Dios. Y hizo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, lo cual mora ahorita en la iglesia. Es algo precioso. Entonces lo que vemos aquí, lo que está sucediendo. Allá en Lucas 4, 18, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Exactamente es lo que vino a ser el Espíritu Santo. Vino a ungir al Señor Jesucristo. Me ha ungido para dar buenas nuevas, para poder llevar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a todos los esclavos del pecado. Y vista a los ciegos es lo que hace el Evangelio. Y a poner en libertad los oprimidos. Es lo que viene a ser el diablo cuando estamos sometidos en pecado. Oprime, nos mantiene ahí atados a cualquier cosa, a vicio, a cosas que realmente no honran y glorifican a Dios. Entonces es lo que viene a ser el Evangelio. Es lo que vino a ser el Señor Jesucristo. Entonces es lo que hizo el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo. La unción, una unción poderosa para poder llevar a cabo su ministerio. Entonces el versículo 11 de Marcos 1.11 dice Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahí es donde estuvo 40 días y 40 noches en ayuno el Señor Jesucristo. Pero fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Dios nos llama, cuando es palabra de Dios, Dios pone los medios. No a ciegas, no a tientas, sino que es guiado por el Espíritu Santo con poder, con gran poder. Cuando el Señor Jesucristo regresa del desierto, cuando empieza realmente su ministerio a predicar, dice que fue lleno del Espíritu Santo, con poder del Espíritu Santo. Él, en obediencia, humanamente, haciendo, predicando, testificando, sanando, echando fuera demonios, haciendo su ministerio, predicando la palabra de Dios. Pero bajo la obediencia y sumisión del Espíritu Santo. Es muy importante lo que estaba sucediendo aquí en la vida del Señor Jesucristo. Allá en Mateo 4.2, dice, Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por eso es que hago hincapié de que Él llevó su ministerio humanamente, 100% humano. No hizo, no echó mano de su divinidad como Dios, como persona divina. El Señor Jesucristo, recuerda, no lo olvide, es 100% humano y 100% Dios. Y así como es 100% Dios, así también nos está representando en el cielo 100% humano. ¡Ah, qué lindo es esto! ¡Qué lindo es esto! Por eso, vemos, seguimos viendo, allá en Mateo 4.3, vemos de qué manera el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Dice, Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Viene el diablo siempre a tentarnos cuando estamos en necesidad. Donde más, ¿cómo se podría decir? Donde más nos está doliendo. Ahí viene y como que nos esquiere. Donde más estamos sin fuerzas. Es donde viene el diablo a querer subministrarnos, a querer tentarnos, a querer que hagamos su voluntad, o pucharnos lo que él quiere que hagamos. Y es lo que estaba haciendo aquí con el Señor Jesucristo. Sabía que terminaba de ayunar, que tenía hambre, y le dice, Mira, bueno, si realmente tú eres hijo de Dios, haz que todo, porque lo que había era piedras ahí. Haz que esto se convierta en pan, y sacías tu hambre. Pero el Señor Jesucristo le contesta. Dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra alma. Si nunca has leído la palabra de Dios, o si no tienes el hábito de leer la palabra de Dios, hazlo. Y tu alma empieza a vivificarse. Y el Espíritu Santo te empieza a vivificar, y te empieza a dirigir más, y más, de las cosas preciosas de Dios, de lo que es Dios. Entonces el Señor Jesucristo no se comprometió, ni hizo uso de su naturaleza sobrenatural, de su naturaleza divina, ni tampoco usó su poder para hacer milagros. Sus milagros fueron humanamente por el Espíritu Santo. Le dijo, Si eres hijo de Dios, nuevamente, el diablo le dijo, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. También le dice el Señor Jesucristo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ni tampoco el Señor Jesucristo se comprometió con Satanás. Él no se comprometió para nada. Dentro de su tiempo donde estaba pasando de una forma débil, humanamente, Él nos ha enseñado, hermanos, de que cuando nosotros, nuestra naturaleza humana, estamos pasando por enfermedad, o estamos pasando por ciertas dificultades en nuestra vida. Nuestra fuerza principal es Dios. Nuestra fuerza principal es nuestra lengua que clame a Dios, nuestro Redentor. Viene la llenura, viene la unción, viene la presencia del Espíritu Santo y nos fortalece y nos ayuda y nos guía. Pero nunca someternos a la voz del enemigo que viene a nuestra mente, a nuestra vida en ese momento que estamos pasando. Aquí vemos otra vez que el Señor Jesucristo es tentado nuevamente por Satanás y le dice, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El Señor Jesucristo derrotó al diablo con la palabra de Dios. Él no hizo uso de su naturaleza divina sino con la palabra de Dios la palabra de Dios. Entonces dice, escrito está, ya está escrito, ya está sellado de que al Señor tu Dios solamente adorarás, que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el Señor Jesucristo es como empieza su ministerio en el desierto y luego regresa proclamando el llamado de empezar su ministerio de empezar a predicar las buenas nuevas. Versículo 14 al 20 después fue Juan encarcelado, ya Juan ya iba saliendo, ya había introducido al Señor Jesucristo. Entonces Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Ya estaba empezando el Señor Jesucristo su ministerio. diciendo el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso dijo el Señor Jesucristo allá y lo sigue diciendo ahorita todavía. Andando junto al Mar de Galilea vio a Simón y a Andrea su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Fue la escritura que leímos al principio y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Entonces el versículo 14 dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo escuchó que Juan estaba en la cárcel entonces vino de Galilea y empezó a predicar su evangelio empezó su ministerio lo vemos en Mateo 14 3 4 dice porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel para por causa de Herodías Herodías mujer de Felipe su hermano porque Juan le decía no te es lícito tenerla el versículo 15 dice diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio todo lo que estamos viviendo todo lo que se ha vivido a través de los tiempos desde la creación hasta el último día que Dios nos deja aquí en la tierra o que permita que esta creación esté aquí en la tierra está bajo los tiempos y dominios de Dios Dios ha designado los tiempos hasta qué tiempo va a llegar todo ahorita se está predicando el evangelio pero tiene su tiempo va a tener un límite ese límite se llama el tiempo de la gracia que estamos viviendo ahorita del regalo de Dios del evangelio tiene un límite y se va a acabar el tiempo de los gentiles que dice la palabra de Dios también allá en Gálatas 4 4 habla sobre este cumplimiento del tiempo sobre cómo Dios ya tenía precisamente en el tiempo adecuado el día señalado en que iba a venir al Señor Jesucristo en que iba a empezar a venir el evangelio a nosotros así como tiene Dios también un momento preciso cuando Dios nos llama a su presencia ya sabe Dios cuándo vamos a morir y de qué manera vamos a morir qué lindo es nuestro Dios por eso tenemos que vivir con una vida de sometimiento con temor con reverencia sabemos que nuestro Dios nos va a llamar un día y es un Dios que todo lo mira nada se va de sus ojos bueno regresamos a lo que estamos viendo dicen Gálatas 4 4 5 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo ¿cuál tiempo? el tiempo de Dios fue cuando vino el Señor Jesucristo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley vino a la encarnación del Señor Jesucristo vino a encarnar un tiempo el tiempo señalado de Dios para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos que precioso exclusivamente la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra fue para redimirnos del pecado para que pudiésemos ser hijos de Dios por Jesucristo los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos esto está precioso allá en Lucas 17 20 21 dice preguntando por los fariseos cuando había cuando había de venir el reino de Dios les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de Dios entre vosotros esa es la dicha que tenemos el reino de Dios vivimos estamos colaborando o estamos sirviendo o somos siervos de Dios cuando nos sometemos a llevar la palabra de Dios porque estamos en el reino de Dios cuando vino la palabra de Dios que todo lo cubre todo es un regalo de Dios la palabra de Dios entonces el reino de Dios ya está aquí ya está en nosotros y eso es lo más preciado y lo más precioso regresamos a nuestra escritura en Marcos 1 16 dice andando junto al mar de Galilea vio Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores bueno ya vimos anteriormente que ellos eran pescadores y el Señor Jesucristo les llama después de que tuvieron varios encuentros con él el mar de Galilea tiene varios nombres es un mar pequeño casi de 700 pies a nivel del mar 14 millas de largo y 7 millas de ancho es suplido por las aguas del río Jordán el mar de Galilea es llamado también lago de Genezaret lo encuentran en Lucas 5 1 y también es llamado mar de Tiberias en Juan 6 1 y vemos aquí que el Señor Jesucristo llama a Simón y Andrés su hermano y Simón ya vemos ya vimos que Dios el Señor Jesucristo le pone nombre Pedro lo vemos en Marcos 16 18 dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella los apóstoles vinieron a ser una parte principal del inicio de la iglesia aquí los está llamando a sus discípulos en este tiempo todavía pero cuando parte el Señor Jesucristo vinieron a ser el fundamento no la roca principal sino una parte importante del evangelio de la iglesia en ese tiempo entonces ellos dejando luego sus redes le siguieron pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo y a Cebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando su padre Cebedeo en la barca también con los jornaleros le siguieron siguieron en obediencia al Señor Jesucristo para entrar en el ministerio de el apostolado que Dios les estaba regalando los versículos 21 al 28 de Marcos 1 dice y entraron en Capernaum y los días y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraba de su doctrina porque la y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos sé quien eres el santo de Dios pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia clamando a gran voz salió de él y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea en Capernaum entraron donde empezó a predicar el Señor Jesucristo pero principalmente entraba en las sinagogas así como Pablo lo hacía cuando empezó su ministerio en ese tiempo las sinagogas eran un lugar importante era un centro importante donde el pueblo se reunía para poder ir a adorar a Dios ir a escuchar la palabra de Dios donde se leía la escritura entonces él al entrar fue en un día de reposo lo vemos en Mateo 4 13 dice dejando Nazaret vino a y habitó en Capernaum ciudad marítima en la región de Cebulón y de Neftalí bueno vamos a hacer un pequeño comentario acerca de Capernaum de ahí era el Señor Jesucristo ahí lo conocían al Señor Jesucristo como tal no creían en su evangelio ellos muy poquitos fueron salvos ahí cuando el Señor Jesucristo andaba predicándoles entonces en Lucas 10 15 dice y tú Capernaum que hasta los cielos eres levantada hasta el Hades será sabatida el Señor Jesucristo se admiraba de la incredulidad de ellos y por eso le dicen un profeta es difícil que crean en su propia casa los de su propia casa y no creían entonces muy pocos fueron salvos allá en Marcos 2 27 vemos que porque era el día de reposo el Señor Jesucristo en versículo 22 vino y les enseñaba con autoridad dice que aquí estaba un hombre que era tenía espíritus inmundos estaba endemoniada esta persona y cuando esta persona dice que dio voces no es que él estuviera hablando sino que eran los demonios hablando es lo que hacen los demonios no tienen son espíritus no tienen cuerpo no tienen su propia voz pero usan el cuerpo de las personas que lo prestan entonces esta persona tenía estaba endemoniada dice pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ah tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos sé quién eres el santo de Dios una de las cosas que estamos seguros el diablo conoce a Dios el diablo conoce la palabra de Dios el diablo conoce pero no porque conozca recibe la salvación no porque conozca recibe los privilegios que Dios nos está dando que el señor Jesucristo no está él está destinado a ser al castigo eterno totalmente y los privilegios que Dios nos ha dado es para honrar y glorificar a Dios y ser salvos ser justificados por la sangre de Jesucristo entonces aquí el señor Jesucristo le ordena que se calle que no nunca permitió el señor Jesucristo de que por boca de los demonios la gente lo conociera no este privilegio no lo dio a nosotros que por la boca de sus redimidos conozcan Jesucristo no es privilegio del demonio es privilegio de los redimidos de hablar de Jesucristo de hablar del hijo de Dios de hablar de las buenas nuevas de hablar de la salvación que hay perdón solamente en Jesucristo hay salvación solamente en Jesucristo vemos uno de los milagros importantes que hace el señor Jesucristo allá en Marcos 2 9 al 12 dice que es más fácil decir al paralítico también está en un día de reposo y está en la sinagoga enseñando al señor Jesucristo tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados le dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se admiraban y glorificaban a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa más Jesús nunca hemos visto tal cosa allá en Marcos 5 19 vemos también que el señor Jesucristo sana o echa los demonios de un otro endemoniado que andaba en los sepulcros el endemoniado gadareno también Marcos 19 20 dice más Jesús no solo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en decápoles cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban ese es nuestro deber el señor Jesucristo ya nos perdonó ya nos dio el privilegio de tener la salvación hoy tenemos que contarle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros entonces es lo que el señor Jesucristo andaba haciendo pero lo estaba haciendo en el día de reposo y es lo que las autoridades judías o los judíos les molestaba porque según ellos violaba el día de reposo vemos en el versículo 23 dice pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu humano ya lo leímos esto entonces el versículo 26 dice y el espíritu humano sacudiéndose con violencia y clamaban a gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? esto es lo que hace la presencia del Espíritu Santo él era 100% humano llevaba su ministerio humanamente la diferencia era de que el señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo es lo que vino a ser el Espíritu Santo en la persona y en el ministerio del señor Jesucristo los últimos versículos que vamos a leer de nuestra lección van a estar es en el mismo capítulo 1 de Marcos versículos 29 al 39 dice al salir de la cenagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella como miran salieron de la sinagoga y era el día de reposo entonces probablemente iban a comer a la casa de Pedro pero se encontraron que su suegra estaba enferma Pedro aquí nos indica que Pedro era hombre casado tenía su su familia era casado el versículo 31 dice entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó le dejó la fiebre y ella le servía es lo que hace nuestro Señor Jesucristo vino la sanó y automáticamente las enfermedades se fueron en el versículo 32 dice que cuando llegó la noche cuando llegó la tarde se puso el sol le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron todos te buscan él les dijo vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios versículo 32 dice cuando llegó la noche luego el sol se puso trajeron todos los que tenían enfermedades y los y los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta porque esperaron hasta la tarde porque esperaron hasta la noche bueno porque era el día de reposo después de cierta hora después de las seis de la tarde ya era el otro día el día séptimo ya había pasado el día de reposo por eso es que habla que era en la tarde después de la tarde cuando el sol se puso para ellos eso era cuando el sol se ocultaba era de sol a sol cuando el sol se ocultaba se ocultó le trajeron todos los enfermos y notamos aquí que dice que eran todos los endemoniados es muy peligroso y triste cuando vivimos una vida separados totalmente de o aparentemente separados de nuestro Dios de nuestro creador de nuestro redentor notamos aquí que mucha gente estaba que endemoniadas endemoniadas en poder del demonio es tiempo de que eches mano del regalo que Dios nos está dando en esta hora el perdón de tus pecados cuando tú te humillas y le pides perdón a Dios inmediatamente viene el Espíritu Santo y aplica y aplica esa sangre derramada en la cruz del Calvario a eso vino el Señor Jesucristo y la aplica en tu alma y todos esos pecados todos esos demonios todas esas enfermedades salen de tu alma de tu espíritu de tu cuerpo todo tu ser es muy triste dice que había muchos endemoniados enfermos todo el tiempo ha habido y la enfermedad viene por muchas razones pero es triste que una persona esté endemoniada la sangre de Jesucristo tiene poder para redimir limpiar y echar fuera todo demonio a eso vino el Señor Jesucristo con su palabra con la palabra echaba fuera todos los demonios y sanaba a todos los que estaban de diferentes enfermedades allá en primera de Corintios 9 5 dice no habla sobre el el derecho de un apóstol de tener su 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 mujer su matrimonio versículo 39 dice en Lucas 8 1 vamos a leer Lucas 8 1 acerca de toda la gente venía del área de Galilea y echaba fuera todos los demonios al Señor Jesucristo dice aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él este era fue ya como tres ocasiones o tres veces que ya el Señor Jesucristo había pasado por estas regiones y ellos ya habían escuchado de la palabra y era mucha gente lo que les seguía pero mucha de toda esta gente que seguía al Señor Jesucristo lo seguía con estos propósitos precisamente lo seguía porque tenía una necesidad lo seguía porque querían algo de Dios algo del Señor Jesucristo para que los sanara para que los confortara con la palabra para que echar afuera demonios pero no venían con una intención de servirle lo vemos por eso fue crucificado porque después de eso todo el mundo clamaba crucificarle crucificarle que triste es eso pero este es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y una cosa que no debemos de olvidarnos el Señor Jesucristo venció humanamente con la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo y ese es lo que Dios nos ha dejado a nosotros nosotros no somos Dios pero si tenemos la unción del Espíritu Santo para someternos totalmente cuerpo y alma a la voluntad de nuestro Redentor que Dios les bendiga mis hermanos muchas gracias gracias gracias